Quiero agradecer a todos su presencia en estas jornadas. El Instituto de Diplomacia Cultural, cuyo Consejo Asesor presido, que tiene su sede en Berlín, ha tenido la feliz idea de celebrar esta jornada de diálogo sobre el proceso de reencuentro entre Cuba y Estados Unidos. Un proceso que tantas cosas está cambiando y en tantos meses. Hoy vamos a desarrollar un diálogo sobre el diálogo y nos mueve un objetivo, que la diplomacia, y especialmente la diplomacia cultural, como una parte esencial de la diplomacia pública, ayude a profundizar en ese diálogo y en ese reencuentro que tanto celebramos. Y parece muy oportuno que una fundación europea, alemana, de ese país que lidera Europa, elija Madrid para este encuentro. Porque en el nuevo proceso entre Estados Unidos y Cuba debe estar Europa y debe estar, por supuesto, España. Es más, pienso que España es el país que más satisfacción, que más apoyo desea promover a este reencuentro entre Estados Unidos y Cuba. Es una exigencia de la historia, de la cultura compartida, de la empatía de nuestros pueblos, de los lazos comunes. Porque poseer una lengua común tiene más dimensión, perdura más en el tiempo que cualquier estructura política de los países. Estados Unidos está a pocos kilómetros de Cuba y Cuba está a miles de kilómetros de España. A veces la distancia o la cercanía geográfica depara también sorpresas en los avatares de la historia. Esos avatares, el sentirse en posesión de la verdad política, el tener prejuicios durante tantas décadas para al final volver a empezar, para volver a buscar el diálogo. El diálogo que hace sentir la necesidad del otro, que hace comprender más al otro, que permite que nuestra mirada hacia los demás se enriquezca. Por ello, debemos felicitar a Cuba y a Estados Unidos, a los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos. Al presidente Obama y al presidente Castro. Por esta tarea que han realizado en los últimos meses. El proceso de diálogo, de reencuentro entre Cuba y Estados Unidos es una victoria. Es una victoria de la diplomacia. Es una victoria de la palabra. Es una victoria de la cultura. Y sobre todo de la diplomacia, ministro, que creo que alguna vez se definió como el buscar amigos en el extranjero. Porque el diálogo no es solo un medio para un fin. El diálogo es un fin en sí mismo. Diálogo sin dogmas, sin prejuicios. Buscando eso que nos falta, lo que no entendemos. El diálogo libre es la mejor fuente de progreso de la historia. Desde el diálogo se han abierto paso los derechos, la cultura, la educación. Diálogo es cultura. Y la diplomacia cultural es un diálogo sin fronteras. En este encuentro sin fronteras pretendemos que las ideas fluyan a llenar de contenido tres conceptos básicos. La cooperación, el desarrollo sostenible y la cultura. Si ponemos la cultura como el fin más elevado, llenaremos las ideas de cooperación y de desarrollo sostenible con creatividad y enriquecimiento. La ideología de la cooperación es la ideología que debe abrirse paso en el siglo XXI. La lucha contra la pobreza, las desigualdades en el mundo, la sostenibilidad y la paz exigen la profundización y el avance en la construcción de una comunidad internacional más perfecta. Una comunidad internacional que va definiendo afortunadamente agendas y objetivos comunes como los objetivos del desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la profundización de las uniones políticas regionales y a que tiene ante sí un reto decisivo que es construir un nuevo sistema de seguridad para la paz. Desde esa concepción de profundizar en la comunidad internacional. Sí, para la paz. Hoy, precisamente hoy, hace cuatro años que el terrorismo que asoló España puso fin a la locura y a las décadas de terror y asesinatos. y es un buen momento para recordar lo acertado que ha estado el gobierno de Estados Unidos sacando a Cuba de la lista que apoyaban a los países o los movimientos terroristas. Porque, como en alguna ocasión he tenido la oportunidad de afirmar, Cuba ayudó a mi gobierno, Cuba ayudó a España a que el fin de la violencia fuera una realidad y yo nunca lo olvidaré. Y por eso también considero que es justo, que es necesario, que es conveniente que avancemos al final, hacia el final del bloqueo a Cuba. Es una palabra que no suscita nada bueno. Como en alguna ocasión ha afirmado el presidente Obama, Estados Unidos debe ser reconocido y apreciado en el mundo no por su gran poderío militar, por las conquistas que ha sido capaz de realizar a lo largo de la historia, sino por sus grandes valores, por las ideas de los padres fundadores y por eso admiramos a Estados Unidos. En este proceso de encuentro, de reencuentro entre Cuba y Estados Unidos, la Unión Europea tiene que intensificar su acción política y diplomática. Algunos, está aquí mi querido ministro Moratinos y mi querida ministra Trinidad Jiménez, trabajamos porque la posición común no fuera posición, porque realmente merecía ser superada y Europa tiene por delante una tarea pendiente. Este acuerdo, este reencuentro entre Cuba y Estados Unidos, además, ha supuesto una nueva mirada de Estados Unidos a Latinoamérica y una nueva percepción desde Latinoamérica hacia Estados Unidos. Supone un gran reencuentro también y un gran acercamiento de la gran potencia norteamericana al conjunto de Latinoamérica. y nosotros celebramos y apoyamos que las Américas intensifiquen la cooperación y la unión en todos los frentes. España siempre estará ahí. Debo hacer un capítulo de agradecimientos muy sentidos al gobierno de Estados Unidos, Cris, al gobierno de Cuba, muy especialmente a su embajador, a Eugenio, colaborador, siempre dispuesto, amigo de España. Saben que pienso que en estos momentos es el embajador que más trabajo tiene en España, porque Cuba está suscitando todos, todos los requerimientos y se tiene que sentir orgulloso de ver, lo ha sentido siempre, como hay ese fondo común de afecto, de querencia de España hacia Cuba. Y todos nos sentimos muy satisfechos de la apertura que la embajada está representando y realizando a la sociedad española. mi agradecimiento a las dos embajadas, a los dos gobiernos, por supuesto al secretario de Estado, al gobierno de España, al secretario de Estado de Comercio, a las empresas que han ayudado, a Ernest & Young, a CREA, a Balearia, a Canagua y, por supuesto, a los ponentes. Como habrán visto, en las mesas hay una representación plural, hay una riqueza de ideas, de talentos y de diálogo. Pretendemos que la diplomacia, el desarrollo y la cultura sean los tres ejes sobre los que el diálogo de esta jornada pivote. Cuba, Estados Unidos y España forman un triángulo con fuertes lazos históricos. Cuba, Estados Unidos y España han vivido momentos difíciles, de conflicto y momentos de gran reencuentro. Creo que estamos en condiciones de hacer posible que la perspectiva para las generaciones venideras sea ya una perspectiva de cooperación y de unión, donde la cultura y la educación presida todos los horizontes abiertos. Mi agradecimiento también al hotel que nos acoge, a AC Hoteles, por su amabilidad y hospitalidad. y como tenemos una perspectiva de reencuentro, que es lo que vamos a abordar, no olvidemos que la relación entre países, entre pueblos, entre culturas, entre historias compartidas y rotas, entre sentimientos contradictorios, ha de estar siempre impulsada. por la idea de los afectos. La idea de los afectos. Creo que es muy necesario hacer que la vida pública esté más llena de afectos y de reconocimientos. Más llena de afectos y de reconocimientos. De esa mirada comprensiva, de una mirada que huye de las lecciones, de una mirada que huye de la soberbia y de una mirada que se acerca con generosidad al encuentro. los afectos a Cuba. Los afectos a Cuba. Aquí hay empresas, empresarios, tienen como es natural sus objetivos, pero, ante todo, España desea el desarrollo del pueblo cubano. la cohesión social, la equidad, esos avances en educación, en sanidad. Tengamos presente que este siglo tiene la gran oportunidad de ver, por conciencia global y por necesidad de ver un horizonte de mayor equidad global, de mayor cooperación y de mayor cohesión social. Afectos, agradecimiento y un futuro de estrecha relación entre Estados Unidos, país donde hay tanta huella hispana que apreciamos y valoramos, y Cuba, donde no solo hay una huella hispana, sino hay todo un corazón español. Muchas gracias. Gracias.